Es la aplicación más conocida para procesar palabras y escribir documentos. ¿Qué clase de documentos? Cartas, resúmenes, contratos, certificados, calendarios, tablas, plegables e invitaciones. ¿Cómo ingresar a Word? 1. Encontramos la aplicación en acceso directo. 2. Buscamos por orden alfabético o podemos escribirla en la barra buscadora. ¿Cómo puedo editar textos? Primero ingresa a Word, luego escribe el título. Separa las palabras con la barra espaciadora. Escribe el texto y finalmente usa la tecla suprimir cuando te equivoques. ¿Cómo puedo guardar el texto? Primero damos clic en Archivo, elegimos Guardar, escribimos el título, damos clic en Guardar y clic en X para salir. ¿Cómo puedo abrir el documento? Escoge la opción Abrir y en la ventana Abrir hacemos clic en Documentos. ¿Cómo cambiar el tipo de letra? Primero vamos a Inicio y luego seleccionamos la fuente y el tamaño que deseas usar. ¿Qué es WordArt? Es una galería de estilo de texto que puede agregar a sus publicaciones para crear efectos decorativos. ¿Cómo insertar una imagen? Primero vas a Insertar y luego seleccionas la imagen que deseas insertar. Espero que este contenido te haya sido de gran utilidad. Recuerda suscribirte y quedarte para ver más contenido. Bienvenido. Gracias por ver el video.